¿Cuántos milimoles de glucosa se necesitan para producir 400 miligramos de dióxido de carbono? Entonces, en este caso, vamos a aplicar la técnica algebraica. Tenga en cuenta adicionalmente que la ecuación química ya está balanceada. Lo primero es que debemos identificar qué caso tenemos acá. Estamos en una relación de masa a moles. No nos importa que estén en milimoles, sigue siendo cantidad de sustancia. Entonces, debemos buscar la ecuación que va del dato en masa a la incógnita en cantidad de sustancia. En nuestro formulario es el siguiente. Cantidad de sustancia de la incógnita va a ser igual a el cociente de ratios estequiométricos de la incógnita multiplicando del dato dividiendo. Multiplicado por el cociente entre la masa del dato y la masa molar del dato. Aquí tenemos la masa, que serán los miligramos, y aquí tenemos la cantidad de sustancia, que serán los milimoles. Hecho esto, vamos a identificar quién es la sustancia incógnita y quién es la sustancia dato. Entonces, la sustancia incógnita en este caso es la glucosa, C6H12O6. Que también la podemos codificar, por ejemplo, con un nombre corto, GLU, para que nos quede más compacta la ecuación. Y el dato es el dióxido de carbono. Hecho esto, comenzamos a reemplazar. La identidad de la sustancia es glucosa o GLU. El número estequiométrico de GLU es un 1. Y ese es el único parámetro que hay de la sustancia incógnita. Los demás son del dato. El número estequiométrico del dato, dióxido de carbono, es un 6. La masa del dato, dióxido de carbono, 400 miligramos. La masa molar del dióxido de carbono hay que calcularla. Será 12.01 más 16 por 2, o sea 32, del oxígeno. El resultado es 44.01. Importante acá, como aquí no podemos hacer análisis dimensional implícito, si debemos colocar sus unidades gramos sobre mol. De todas maneras, podemos hacer otras mañoserías que les voy a mostrar. La principal mañosería es esta. Gramo que multiplica y gramo que divide se cancelan. Milimol, bueno, mili está multiplicando y mol que divide a una división también está multiplicando. Al multiplicar mili por mol, obtenemos milimol. Milimol es una unidad de cantidad de sustancia, no importa que esté modificada por un prefijo decimal. Y milimol es la unidad en la cual nos piden determinar esa cantidad de sustancia. Así que dimensionalmente el ejercicio tiene sentido. Lo único que queda es, por lo tanto, operar los valores. 400, sobreabro paréntesis, 6 por 44.01. El resultado a tres cifras significativas vuelve a ser 1.51 milimoles. Bien, eso fue todo por el momento. Si a usted lo que le interesa saber cómo se resuelve esto por la técnica clásica de factores de conversión, puede pulsar en el video inmediatamente anterior a este. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.